Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez. A ver, esta breve exposición va a ser dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos. Para los alumnos del sexto grado, tema número uno de este cuarto trimestre serían las rocas y minerales. En primer lugar, jóvenes, cuando hablamos de rocas y minerales, hay que dar una definición. Y aquí hay algunas discusiones en cuanto a definir estrictamente lo que es una roca y lo que es un mineral. Vamos a situarnos, por ejemplo, en geología. La parte geológica se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o pequeñas partículas o granos de uno o más minerales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en la forma geológica. podemos decir que el estudio de las rocas, si estudiamos solamente las rocas, se denomina la petrología. Petrología. ¿De acuerdo? Ahora, en realidad las rocas se forman mediante varios mecanismos. Son procesos petrogénicos, por ejemplo, según las situaciones en que se encuentre la era, en todo ese proceso que se forman como un ciclo, así como hablamos del ciclo ideológico, ¿no? De mar, las nubes, las lluvias, el ciclo. Igual también acá es un ciclo cerrado llamado ciclo litológico. del litología, el litológico o el ciclo de las rocas. Que inclusive, aquí también pueden intervenir seres vivos. ¿Por qué? Porque plantas o animales que mueren sobre algunas rocas, entonces van a combinar esa composición química de las rocas y pueden ser, por ejemplo, las que son rocas sedimentarias o las metamórficas, ¿no? Bien, entonces, eso definimos como una roca. Y cuando hablamos de minerales, ¿qué entendemos con minerales? Un mineral es una sustancia natural de composición química definida. Ahí está la diferencia, miren, ¿ah? Un mineral es una sustancia natural de composición química definida. Normalmente sólida y que puede ser básicamente inorgánica y que tiene una cierta estructura cristalina. O sea, es diferente, pues, en cuanto a lo que es una roca. Una roca que puede ser un agregado de minerales. En este caso, esta es la diferencia. Una es la diferencia. En cambio, un mineral tiene una composición química definida, específica. ¿Y quién se dedica a estudiar los minerales? El estudio de los minerales se llama la mineralogía. Mineralogía, ¿de acuerdo? La mineralogía estudia estudia los minerales. Y la petrología estudia las rocas. ¿De acuerdo? Entonces, eso para tener en cuenta en cuanto a la diferencia en las rocas y los minerales. En cuanto a los tipos de rocas, depende mucho acá del proceso en que se realiza. Por ejemplo, aquí se ha puesto un ejemplo de diversos tipos de rocas como ejemplos, ¿no? Para que puedan ustedes ver. Pero vamos a primero... Vamos a definir en primer lugar acá. Cuando hablamos de rocas indias, vamos a empezar por las rocas indias, a ver. Hay intrusivas y extrusivas. ¿Cuáles son las intrusivas? Como su nombre lo dice, se forman bajo la tierra, enfriándose lentamente. Por ejemplo, en una zona volcánica, la fuerza, el gas ha hecho posible que comience a salir por un volcán. Pero las que quedaron al final, al último que se perdió de energía, no llegaron a salir. Y entonces se van a enfriar lentamente. ¿De acuerdo? Lentamente en el... se puede decir en la chimenea, en el canal que iban a salir, se quedaron. Ya no salieron y se quedaron ahí. Se va a enfriar lentamente. Entonces, esas son las rocas indias intrusivas. Y... ¿Cómo la podemos distinguir? Porque son porosas. Porosas y... se notan algunos granos. Porque ha sido, como repito, enfriada lentamente. En cambio, las rocas extrusivas se forman sobre la tierra, enfriándose rápidamente. ¿Por qué? Porque salieron del magma a la lava, salieron a lava y salieron a la superficie. Y al entrar en contacto con la atmósfera, de inmediato se comenzaron a enfriar. Entonces, ahí, son más lisas. No se notan mucho los granos. Eh... Ahora, entonces, esa es la diferencia. Se enfrió rápidamente en la parte de afuera, con el contacto con la atmósfera. Es una roca iña extrusiva. Se enfrió lentamente porque no llegó a salir a la superficie. Entonces, el camino se quedó dentro de la tierra y se enfrió lentamente. Es una roca iña intrusiva. ¿De acuerdo? Bien. Definimos ya ahí las dos cosas. Extrusiva y la intrusiva. Ahora, veamos cuando hablamos de las rocas sedimentarias. Las sedimentarias, como pueden notar ustedes, a veces son rocas que han estado en la montaña, en los cerros, por ejemplo, y por medio de la lluvia, los vientos, han sido arrastradas a un río. Las arrastran a un río. Esas rocas, que en un momento fueron niñas, las arrastran a un río. El río las ha traído, con toda la corriente marina, la corriente de los ríos, han venido trayendo las aguas. Y entonces, ha llegado al final, ya de vueltas en vueltas, en vueltas y vueltas, se ha puesto a echar redonditas, la estructura interna se ha debilitado por tantos golpes, y al final llegó a la playa, a la hecha en boca del río. Y allí, en ese entonces, podemos decir que son unas piedras porosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica de estas rocas sedimentarias? Que cuando están en el mar o en el río, se han quedado estancadas, mayormente los peces o los seres vivientes, las algas, se pegan en esa roca, y entonces, al morir, se pegan ahí en las rocas y van a, con todas sus sustancias, la van a incluir en esa roca. Por eso que por las rocas sedimentarias sabemos el perfil, la silueta de especies que ya han sido extinguidas. Por eso se han encontrado ahí las rocas sedimentarias con todas esas siluetas, peces, algas que han muerto sobre esas rocas. O sea, tiene esa característica por su forma porosa que viene. Y en cambio, las rocas metamórficas es que aquellas que a través de los años, por ejemplo, se quedó en el cerro, en la falda de una montaña, y con el viento, la lluvia, le ha dado ciertas formas caprichosas, y entonces a veces tienen forma de... metamórficas, así se le llama. Entonces, ahí tienen ustedes otra forma, en este caso, de diferenciarnos las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, que han sido cambiando constantemente las rocas metamórficas. Las... Por eso que comúnmente se dice que es el resultado de una transformación, ¿no? De rocas anteriormente preexistentes, y que por un proceso metamórfico, el metamorfismo viene a ser eso, ¿no? Ese proceso de modificación se llama metamorfismo. O sea, que cambia la forma, ¿de acuerdo? Metamórficas. Entonces, eso es lo que sucede con las metamórficas, por ejemplo, ¿no? Eh... Bueno... Por ejemplo, aquí se tiene ya, para que conozcan, es bueno que se conozcan la forma, el color, acá que no, cómo es el plomo, cómo es el hierro, en la forma natural. Aquí sí el cobre no la han puesto en la forma natural, pero por el color sí lo pueden notar. Ahí tienen el zinc, por ejemplo, el oro, vivían de la plata, la caliza, el mármol, el guieso, la varita, el uranio, eso en lo central. Los jóvenes, hay que entender lo siguiente, que a nivel de las piedras o rocas, que podemos decir, y los minerales, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de minerales, por ejemplo, lo que hemos visto ahí, el caso de la plata. La plata es un mineral muy usado en las fotografías, en las joyerías, en las monedas, en la electrónica, pues en la medicina, para los equipos científicos. Ahí es la plata. Nosotros estamos a nivel, estábamos, ¿no?, en 2000, antes de la pandemia, el segundo país productor de plata a nivel mundial. Tenemos el zinc, por ejemplo, el zinc es un mineral que se utiliza para producir metales como el bronce, como compuestos químicos, en pinturas, y somos el tercer productor a nivel mundial. Otro punto que habíamos visto es el cobre, ¿no? El cobre, por ejemplo, es un mineral usado para la elaboración de cables eléctricos, cajitería, en la construcción, en maquinaria. Mucho se usa el cobre. Y estaríamos entre tercer y cuarto puesto a nivel mundial. Me refiero antes de la pandemia, por acá, en inicios del 2000. Luego tienen, por ejemplo, el plomo. El plomo es un mineral muy requerido en la parte electrónica, en la electricidad, en la producción de baterías, en este caso, de alambres. El plomo para hacer tubos de televisión, aislantes, entre muchos, ¿no? Podemos ahí. Y en plomo hemos estado en el cuarto puesto a nivel mundial. Podemos también ver, más precioso, el oro. El oro es uno de los minerales, si ustedes saben, más cotizados, ¿no? Se usa en la joyería, en la parte del arte, las monedas, en la elaboración de instrumentos científicos electrónicos. O también sirve como almacenamiento de valor, ¿no? Guarda mucho el oro, se guarda mucho el oro. Somos el sexto país productor de oro a nivel mundial a esto ante la pandemia. Ojalá que mantengamos ese ritmo, ¿no? En este caso. Bien, jóvenes, hay un pequeño resumen de hecho porque a ustedes les estoy enviando un archivo en el que ya hay más particularidades para que ustedes sepan la diferencia, sobre todo, entre las rocas y los minerales. Bien, gracias, jóvenes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.